Bueno, estuvimos presentes en la apertura de la secretaria electoral del motivo, digamos, del llamado a esta auditoría que lamentablemente no ofrece garantías, ¿no es cierto? porque los técnicos que se han hecho presentes, los especialistas que se han hecho presentes para este acto, lo único que van a poder ver es observar en una pantalla lo que la empresa, contratada por el gobierno de la provincia va a exponer, ¿no es cierto? y no da posibilidades de tener verdaderamente, de llevar el software, el código fuente para ser analizado con el método idóneo que ellos, que cada uno de los técnicos los considera necesario para analizar así que lamentablemente a mi entender, digamos, esta es sigue teniendo de sospechas este sistema que lamentablemente estamos embretados todos los salteños y no nos da garantía desde el gobernador hasta el último concejal en esta elección que sean verdaderamente legítimos ¿Lamentablemente va llevando a este sistema a no poder cambiarlo? ¿A resignarse a lo que ofrece? ¿A advertir al ciudadano en el momento de votar el 17 de mayo de tener cuidado, de denunciar cualquier tipo de normalidad? Lamentablemente ha quedado demostrado que no tiene ninguna garantía se van a realizar indudablemente las elecciones el 17 de mayo la única que nos queda es pedirle al ciudadano que fiscalice su propio voto que lo lea, ¿no es cierto? y que observe y haga observar a las autoridades de mesa cualquier anomalía pero también nos encontramos que las autoridades de mesa están sujetas al técnico que pone la empresa quiere decir que antes el presidente de mesa que era la máxima autoridad para desarrollar el comicio hoy la máxima... La autoridad es la empresa Es la empresa y el técnico que designa la empresa hoy nos pidieron que acreditemos nosotros los títulos de los técnicos o los ingenieros que iban a analizar este sistema y sin embargo nosotros tenemos cientos de técnicos en toda la provincia bajo su responsabilidad el funcionamiento de las máquinas que no sabemos cuál es la idoneidad que ellos tienen ¿no es cierto? para desarrollar el comicio Música